Buenas tardes a todos y todas a quienes están siguiendo esta transmisión del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Esta es una nueva entrega de contenidos culturales que está realizando nuestra institución a través del área de participación ciudadana en una situación bien especial de crisis de salud que está viviendo Chile y el mundo, pero eso no ha impedido que la institución siga tratando de cumplir con su objetivo que es de la custodia y la puesta en valor del patrimonio cultural del país en todas sus formas a través de los medios digitales. En esta ocasión la institución, ya como decía, a través de la unidad de participación ciudadana, tenemos el agrado de presentar este conversatorio denominado Carbón y Salitres, Huellas de Patrimonio, donde contamos con la presencia con dos especialistas en la materia, que son la señora Alejandra Brito, que nos va a hablar sobre la materia de la zona carbonífera, y don Sergio González, que va a hablar sobre el tema del salitrero de Tarapacá. Además, contaremos con la presencia de Gabriel Díaz Morales, quien va a hablar en representación del director de la institución, Dado que él inicialmente estaba considerado para participar de esta actividad, tuvo complicaciones de última hora, por lo tanto, a través de Gabriel nos va a dirigir unas palabras. Esta transmisión está siendo realizada a través de la plataforma de Zoom y de YouTube, y la idea es que a través de esas dos plataformas, una vez que los expositores planteen sus temas, los presentes puedan formular preguntas que, a través de mi persona, yo se las voy a transmitir a los expositores. Paso también a decir que debería haberlo hecho en el comienzo, mi nombre es Oscar Blanco, que soy el encargado de la unidad de participación ciudadana, y que voy a estar moderando esta actividad. Ahora, sin más palabras que decir, dejo con ustedes a Gabriel Díaz Morales, que él es el director metropolitano del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Gabriel, por favor. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. En primer lugar, transmitirle a todos ustedes el saludo de nuestro director, Carlos Mayet Aránguiz, que por razones impostergables y de último minuto no ha podido acompañarnos en esta ocasión, él hubiese deseado estar acá, puesto que el patrimonio es un tema fundamental en el interés de su gestión, específicamente en todo lo que tiene que ver con regiones. Él siempre está muy pendiente de esa situación. Me ha pedido particularmente que lo represente y que transmita mi salud a los dos grandes expositores, los doctores Sergio y la doctora Alejandra, que nos acompañan acá, que es un honor como servicio por ustedes contar con su presencia, poder escuchar también lo que nos van a transmitir, poder ser parte de este proceso de aprendizaje, de todo lo que ustedes nos quieren hablar y enseñar del mundo minero, especialmente, ¿cierto?, en la zona de Lota, en la zona de Hamburg, en los diferentes lados norte y, más bien, inicio del sur, del corazón sur de nuestro país. Quiero saludar al equipo de participación ciudadana, Oscar, Leonardo y Miguel, que han dado con esta iniciativa, que han estado trabajando fuertemente por llevarla a cabo, hacer los contactos, generar esta instancia de participación, donde el mundo académico, a través del servicio, se encuentra también con la participación ciudadana y los que están interesados en este tema. Y transmitir un saludo especial a Andrés, que está tras cámara, ¿cierto?, tras bambalina, siempre prestando el soporte técnico y hace que sea posible que lleguemos a los diferentes hogares en estos tiempos tan difíciles. La pandemia no ha sido fácil, ya vamos para seis meses en algunas zonas, ¿cierto?, con esto, Alejandra me mira, ahí le digo, sí, esto ha sido estar aquí en un encierro, pero que también nos ha permitido generar y reactivar algunos lazos e incluso reencontrarnos con nuestros patrimonios personales en la familia, que se está un poquito diluyendo con el traje en diario de la vida. Es una pausa también que tiene su lado positivo. Quiero destacar que el Servicio Nacional del Patrimonio se está instaurando, está en un proceso de instauración en todas las regiones a través de las direcciones regionales y se está potenciando la descentralización a través de estas direcciones regionales, que es paulatina, no se puede hacer de un día a otro, y menos los tiempos que corren, que hemos tenido que poner un poquito el freno en varias cosas, pero tenemos especial interés por ir mostrando nuestro patrimonio regional, ir contando nuestra historia, especialmente historias tan importantes como esta, donde vemos que son comunidades que surgieron en torno al trabajo minero, la explotación del salitre y el carbón, que son comunidades que desarrollaron costumbres, hábitos, ciudades, que hoy en día muchas de ellas son patrimonio, ¿cierto?, de interés mundial, que están ahí, ya lo tenemos, ¿cierto?, en el norte, con Juan Berson Santolabra y otras salitreras, y tenemos también Lota a Futuro, que está desarrollando su plan y un trabajo comunitario para poder llegar a ser reconocido como patrimonio mundial. Son instancias que realmente hablan muy bien de lo que está pasando en el patrimonio en Chile, que tenemos mucho camino por recorrer, tenemos muchas cosas que revisar y salir adelante, pero si tenemos las instancias de conversación y la ciudadanía aprende a valorar y reconocer su patrimonio, en lo que a veces es cotidiano para los habitantes de determinados lugares, vamos a poder, ¿cierto?, transmitir estos procesos de aprendizaje y esta memoria a las futuras generaciones. El patrimonio lo vamos construyendo, es intergeneracional, no es para nosotros. Nosotros rescatamos nuestros patrimonios para los que vienen y construimos además patrimonio. Sin más, porque yo no vine aquí a hablar mucho, sino que vengo a aprender y a escuchar de nuestros destacados panelistas y nuestra destacada panelista, te devuelvo la palabra, Óscar, y agradezco la posibilidad de poder acompañarlos. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras y también reafirmar el trabajo que está haciendo la institución en cuanto a la implementación de la nueva institucionalidad para que realmente podamos desplegarnos a través de todo el país con todos nuestros servicios. Ya tú lo mencionabas en relación a una de nuestras panelistas, que es Alejandra Brito, que ella es una especialista en temas, doctora en estudios americanos, y también es una estudiosa, ha hecho muchas publicaciones, y nos tiene una presentación en relación a lo que es la zona del carbón, que es un patrimonio que en su momento fue muy importante para el desarrollo del país, no solamente desde el punto de vista económico, sino que se generaron una situación social que hasta el día de hoy se estudia y es objeto de publicaciones y de discusiones. Alejandra, por favor, te dejo la palabra. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación, me parece una instancia muy interesante para discutir, para poner en circulación las ideas en torno al patrimonio y sobre lo que significa, sobre todo, el legado histórico de comunidades tan importantes como las vinculadas al carbón o las vinculadas al salitre. Perdón, Andrés, ¿no se escucha a Alejandra? ¿Se escuchaba? Pues me dicen si... Sí, Alejandra, ¿se escucha, no? Sí. Se escucha, sí. Sí, no hay problema. Ah, ya. Bueno, estaba diciendo, ¿no?, que primero que nada agradecer esta instancia de poder compartir con todos y con todas lo que significa esta experiencia, ¿no?, que vivieron comunidades vinculadas a la producción, ¿cierto?, a la explotación del carbón o la explotación del salitre y que en el fondo dejan huellas importantes de patrimonio industrial que hoy día son recuperadas, ¿no?, por las comunidades, que son sentidas por las comunidades y es un poco eso lo que, ¿cierto?, me interesa compartir hoy día con todos y con todas. Esta es solamente para que nos ubiquemos, ¿no?, la zona de Lota, que es la que estamos hablando ahora, está aquí, ¿cierto?, hacia abajo del mapa y esto es toda la zona de lo que llamamos la cuenca del carbón o parte de la cuenca del carbón porque en realidad más abajo también hay producción carbonífera, pero estos son los dos centros más importantes del carbón que es todo lo que es Lota y todo lo que es Coronel fundamentalmente en la punta Puchoco que es donde se dieron las explotaciones en la zona de Coronel. Esta es una zona vasta que se incorporó, ¿cierto?, tempranamente a la producción industrial de nuestro país en el siglo XIX y lo que a mí me interesa un poco exponer son estas ideas, ¿no?, en términos bien generales de cómo se van constituyendo estos poblados mineros, de cómo se han instalado, se instalaron poblaciones en zonas con muy poca presencia, ¿cierto?, de un Estado Nacional con prácticamente nula infraestructura, ¿cierto?, para la, tanto la instalación de la población como para la instalación, ¿cierto?, de explotación carbonífera y además también otro elemento importante que debe ser subrayado que es una zona, esta es una zona de frontera, ¿no?, es una zona de frontera y en eso quizás es interesante, ¿no?, cuando uno hace el paralelo, ¿no?, con la zona también del norte porque también son zonas de frontera, de fronteras distintas, ¿no?, pero zonas de frontera. Esta es la zona de frontera con el mundo indígena, una zona que estuvo durante muchos siglos sin la ocupación, ¿cierto?, de un Estado Nacional y que recién ya hacia el siglo XIX, una vez establecida la independencia, van a ser incorporadas. Entonces, esta es como un poco la, lo que a mí me interesa, con lo que me interesa partir, un territorio que se incorpora al Estado Nacional de la mano de la producción minera carbonífera, ¿no?, entonces es como que uno no puede hacer esa separación, ¿no?, entre estos dos, entre estos procesos. Me interesa partir con eso, con la ocupación, cierto proceso de ocupación del territorio vinculado a la explotación minera, hablar algunas pequeñas, una pequeña pincelada sobre los temas de urbanización y construcción de todo lo que es habitaciones obreras y equipamiento urbano, lo importante que fue en el territorio, la instalación de prácticas de paternalismo industrial que además derivaron en formas de disciplinamiento social, la importancia que van a tener las organizaciones obreras, sobre todo en procesos de conflicto social y sobre todo con construcción de una conciencia de clase, lo que significó el proceso de la desindustrialización y por lo tanto el cierre de las actividades mineras y terminar un poco con lo que significa lo que estamos viviendo hoy día en el proceso de defensa del patrimonio. Los procesos de ocupación del territorio, debo decir que aquí hay una larga y vasta producción, esto me genera un poco, la evitación después me genera un poco pudor, porque en realidad hay muchos más especialistas sobre el tema de lota, y grandes especialistas sobre el tema de lota en la estereografía de nuestro país, ¿cierto? y los estudios hechos por Hernán Benega, por Luis Ortega, por Consuelo Figueroa, en el área del urbanismo por Leonel Pérez, María Isabel López, etcétera, han ido generando una acumulación de conocimientos muy importantes sobre la zona del carbón y particularmente sobre lota. Ahora, ¿qué es lo que sí me parece que es importante de subrayar? Primero, lo que ya les decía, que la explotación minera va de la mano con la ocupación del territorio, si bien se había creado en época colonial una pequeña villa, esa villa en realidad no tuvo un desarrollo importante, de hecho, incluso el nombre prácticamente desaparece y solamente queda el vocablo, cierto, de lota, que era el vocablo indígena, mapuche, y no tanto en la instalación española. Sin embargo, ya hacia el siglo XIX sí se va avanzando en la ocupación del territorio en la medida también que se van buscando nuevas fuentes de desarrollo económico y es ahí cuando la explotación del carbón comienza a ser relevante. No es la zona de Lotan y de Coronel la primera de exploración carbonífera aquí en el territorio, las primeras fueron en Concepción, en Talcahuano, cierto, ahí se van a instalar las primeras instalaciones de explotación carbonífera, pero finalmente son las empresas que se instalan en la zona de Lot y Coronel las que van a ir alcanzando mayor desarrollo porque los mantos, cierto, de producción de minas de carbón son mucho más relevantes. Ahora, es importante también decir que todo el proceso de desarrollo económico que va a tener el país en el siglo XIX va a estar ligado a la producción carbonífera. El carbón va a ser la principal fuente energética, se requiere para el comercio marítimo, todo lo que era la navegación, cierto, vapor, la gran minería y en general todo lo que eran fundiciones, cierto, están asociados o requieren o tienen necesidad de carbón y el principal medio de transporte, cierto, tanto para la circulación de pasajeros como para la circulación de producto hasta por lo menos, cierto, la primera mitad del siglo XX va a estar en manos de ferrocarriles y la primera etapa ferrocarriles, cierto, va a usar también el carbón como fuente energética principal. Esta necesidad del carbón vinculado al desarrollo económico del siglo XIX va a hacer que se instalen en el territorio empresas, la primera compañía va a ser creada, cierto, en el año 1852 en el caso de Lota por el empresario Matías Cauciño quien en compañía de Tomás Garlán y José Antonio y Juan Alenparte, cierto, van a formar la primera compañía de explotación del carbón en Lota. Simultáneamente más o menos también se está dando las primeras compañías de producción de carbón en Schroeger, ya después se instala una empresa que es quizás la empresa que va a tener la que más conocemos, la mayor parte de la historia que nosotros conocemos sobre Lota está vinculada a la compañía minera industrial de Chile que después pasa a ser ya a partir del año 1933 la compañía carbonífera industrial de Lota, ¿no? Es decir, hay una instalación que además implica no solo la explotación del carbón, sino que además una serie de otras empresas, cierto, que van a tener mucha importancia en el desarrollo, cierto, de la región, pero también en el desarrollo económico del país. Después, las dos grandes empresas que son las de Lota y Coronel se van a fusionar y se va a crear en el año 64 la compañía Lota, y es esta empresa la que finalmente después va a ser estatizada, cierto, en el gobierno de la Unidad Popular y pasan a ser administradas por la Corfo y posteriormente, cierto, por Enacar cuando se crea esta en diciembre del año 73. Y es esta empresa, cierto, la que finalmente tiene como misión cerrar definitivamente una historia de casi, cierto, 150 años de producción carbonífera en el país. Ahora, en cuanto a la construcción de un espacio urbano, que me parece que es importante decir que antes de la instalación de las empresas carboníferas la población era muy escasa, cierto, y en el fondo van migrando población tanto de las zonas campesinas aledañas de lo que podría ser la región actual región del Bío Bío y de Ñuble, pero también de la zona más central, quienes ven en la explotación del carbón o en la instalarse en estas empresas de explotación, digamos, o de producción de carbón, una posibilidad, cierto, de asentamiento más definitivo y de finalmente buscar mejores condiciones de vida a través del trabajo por un salario, o sea, un proceso de proletarización. La urbanización va de la mano, cierto, de este proceso de proletarización, si la instalación de la mano de obra en estas empresas, cierto, requiere un lugar donde asentarse y eso va a derivar en que estas empresas, las compañías carboníferas van a crear tempranamente habitaciones para los trabajadores que son habitaciones que van a tener en sus inicios unas instalaciones bastante precarias, muchas de ellas sin ninguna, sin reunir ninguna cierta condición de salubridad o de higiene y que en el fondo responden y hay que decirlo, esto no es exclusivo de las industrias del carbón, sino que responde al momento histórico, cierto, de finales del siglo XIX, comienzo del XX, donde las condiciones de día de los sectores trabajadores, cierto, queda, como dicen algunos autores, cierto, llega a su límite en lo que se ha denominado la cuestión social, es decir, pésimas condiciones de habitaciones, problemas de salud, cierto, bajos salarios, etcétera. Sin embargo, en la medida que avanza sobre todo el siglo XX y muy asociado además de las demandas de los propios trabajadores a través de las organizaciones, y de los movimientos sociales, va a comenzar todo un proceso de urbanización del territorio, de construcción de habitaciones que van cumpliendo, cierto, un estándar mayor, y que van a tener varias etapas. Yo simplemente les puse aquí algunos ejemplos porque son algunas de las que nosotros recuperamos en un proyecto de investigación que desarrollamos con un equipo grande hace un par de años, que es un proyecto anillo sobre patrimonio industrial, y recuperamos poblaciones, conjuntos habitacionales creados por las empresas en algunos territorios. Y algunos de los conjuntos que nosotros recuperamos fue el conjunto de Lota Alto, la población Pedro Vane, la población Isidora Goyanechea, y la remodelación Matías Tauciño, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros recuperamos de algunas construcciones de poblaciones obreras que se crearon al amparo de la industria carbonífera de Lota. Ahora, esto estuvo asociado también, la instalación de poblaciones obreras estuvo asociado también a una serie de equipamientos urbanos, y es ahí cuando nosotros hablamos, quienes hemos estudiado estos temas, hablamos de la existencia de prácticas de paternalismo industrial. Es decir, el paternalismo industrial fue una cierta, podríamos decir, una doctrina creada en el contexto europeo y también que se aplicó en Estados Unidos en la medida que avanza el proceso de la revolución industrial y que en el fondo estuvo vinculada a mejorar las condiciones de vida a través de un proceso de disciplinamiento social muy fuerte, en el cual el papel que cumplió la iglesia en el caso sobre todo europeo va a ser muy fuerte en el disciplinamiento moral de estas poblaciones obreras y cuyo objetivo central fue dar mejores condiciones de vida a fin de evitar el avance y la propagación de las ideas del pensamiento anarquista y socialista que tuvieron tanta fuerza en la Europa de mediados del siglo XIX bueno en el caso de América Latina y en el caso chileno nosotros podríamos decir que no es que se aplique un paternalismo exactamente igual pero lo que sí nosotros sostenemos que lo que hubieron fueron prácticas de paternalismo industrial que respondieron en gran medida sobre todo en el caso de Lotte es bastante explícito con esta idea de evitar o frenar que llegaran estas ideas que corrompían como dicen las fuentes las las cabezas las mentes de los trabajadores como eran las ideas socialistas y anarquistas para la aplicación de estas prácticas de paternalismo industrial va a ser muy muy relevante la creación de los departamentos de bienestar que en el caso de Lotte se cría en el año 1922 y el departamento de bienestar va a tener una serie de como oficinas de servicios que ofrece y que son los que resume Astor Kiza en su libro que era el director de la oficina de bienestar que en la década a mediados del siglo XX va a publicar un libro sobre lo que es la compañía carbonífera de Lotte de Lotte ahora ¿a qué se dedica este departamento de bienestar? fundamentalmente a la contratación de los obreros a todo lo que tenía que ver con los temas de habitaciones y urbanismo al abastecimiento es decir la administración de mercados y economatos el servicio médico que implicaba además todas las otras derivaciones como las gotas de leche por ejemplo la educación todo lo que es instrucción en la época vinculado a la creación de escuelas todo lo que tiene que ver con el deporte y el ocio fundamentalmente esta idea del ocio regulado la sociabilidad obrera que además tenía un alto componente de moralizar al trabajador y su familia prevenir el tema de los accidentes de trabajo y la previsión social ahora esta idea de la divulgación es como van traspasando esta información y para ello los órganos de prensa van a ser muy importantes la prensa obrera fue clave en toda la creación del movimiento obrero comienzo del siglo XX y las empresas las compañías utilizan también los periódicos como medio de circulación de ideas y en el caso de Lota va a ser muy importante el diario La Opinión de Lota y lo traje aquí como un collage de nada más de lo que es este periódico porque representa muy bien en este como collage de fotos del diario lo que significa el paternalismo industrial cierto en esta zona ¿qué es lo que promueve? promueve cierto y no no fue casual que en el centro pusiera esta foto de la familia modelo ¿no? lo que se promueve es una familia modelo ¿no? es construir un obrero soñado así haciendo un recuperando un concepto que usa un historiador español para referirse al paternalismo cierto en la zona de Asturia y esta idea de una familia modelo implicó que la empresa invirtió mucho en generar una serie de infraestructuras y de organización que permitía modelar estos cuerpos ¿no? estos cuerpos habitados ¿no? como decimos con algunos otros colegas en algún otro momento se preocuparon de los temas de las sociedades de artesanos los deportes como yo decía ¿no? el tema del teatro y la cultura las poblaciones obreras las fiestas las fiestas reguladas las fiestas de la primavera en las zonas industriales era muy muy relevante ¿no? eran fiestas con comparsa eran fiestas con competencias etcétera con elecciones de reina es decir era un espacio de desarrollo finalmente de una sociabilidad regulada definitivamente por las empresas y en esto van a cumplir un papel central las mujeres ¿no? si ven cuando uno piensa en el en Lota piensa en la minería tiene un rostro masculino ¿no? que es el rostro del minero sin embargo las políticas de eh instalación de un concepto de familia modelo la mujer cumple un papel fundamental y las empresas se dedican muchos recursos mucho tiempo a crear organizaciones de mujeres a moralizar a las mujeres a instruir a las mujeres recién estaba terminando una tesis una estudiante del magister de historia que es la universidad de concepción sobre cómo en el diario la opinión cuál es la imagen de lo femenino que aparece todos los discursos todos los tipos de noticias vinculados a esta construcción de identidades de género fundamentalmente de las mujeres en la en este diario que es periódico de divulgación de la empresa los conflictos no aparecen cuando uno analiza el periódico pareciera ser que en estas zonas no hay conflicto todo es armonía todo es eh qué sé yo eh actividades todo son deporte todo eso las escuelas los boys cow las revistas de gimnasia etcétera el conflicto desaparece completamente cierto de este tipo de instalaciones y lo que se busca insisto es la creación de esta familia modelo y para ello la urbanización no es casual ¿no? la urbanización la creación de poblaciones va a ser clave en este modelo de disciplinamiento ¿por qué? porque las poblaciones son habitaciones de las empresas reguladas por las empresas donde la visitadora social va a cumplir un papel fundamental la visitadora social iba a visitar las casas denunciaba si las casas estaban en mal estado si estaban sucias si los niños no estaban yendo bien en el colegio si estaban sucios etcétera todos estos elementos cierto eran labor finalmente de la visitadora social además regulaba cuestiones vinculadas por ejemplo a los conflictos internos o sea los conflictos vinculados al alcoholismo y la violencia doméstica que era muy fuerte muy muy fuerte de hecho hace unos días atrás en una entrevista a algunas mujeres en Lota alguna me decía que ella como que antes del cierre de las minas ella se quería ir de Lota porque era tan fuerte el alcoholismo y la violencia doméstica que le generaba a ella cierto como un rechazo y que ella se reencanta con Lota después entonces yo creo que esos son elementos importantes cuando uno mira insisto este caleidoscopio del diario o el periódico perdón uno ve una empresa y unos trabajadores donde prácticamente pareciera ser toda armonía pero en la práctica cierto no era tan así ahora obviamente lo que no aparece en el diario tiene que ver con esto con las organizaciones obreras y todo lo que tiene que ver con el conflicto la zona del carbón fue tipificada durante mucho tiempo como cierto una zona y se decía así una zona roja una zona con una con un alto contenido de politización fundamentalmente de los partidos de izquierda y sobre todo del comunista y también una presencia importante del pensamiento anarquista y la organización temprana de los trabajadores va a ser muy importante porque si bien hubo toda una política de paternalismo industrial que generó mejores condiciones de vida pero eso tampoco fue un modelamiento exclusivo de la parte patronal sino que a diferencia de lo que podría haber sido quizás en algunas zonas en el paternalismo en Europa sino que más bien acá responden a las demandas de los movimientos sociales obreros cierto que tempranamente ya en el siglo XIX comienzan a generar las primeras movilizaciones en el siglo XIX ya se reconoce cierto la existencia de una serie de hueldas en una etapa quizás como algunos autores han llamado en una etapa más prepolítica que más que organizaciones más reivindicativas lo que eran eran movimientos muy del momento una rabia contenida frente a alguna digamos medida tomada por la empresa donde los trabajadores reaccionaban violentamente por ejemplo motines hubo en 1872 en 1880 es cierto que hay que han rescatado algunos historiadores que responden a cuestiones vinculadas con alza de salario pero también y este bien interesante que yo me imagino que muchos de ustedes han leído cierto los cuentos de de subterra y como motivados por cuestiones que hoy día no podrían parecernos como raro como el alza el precio de algunos alimentos en las pulperías y en los economatos generaban movimientos sociales de cierto rechazo a esas medidas que podían terminar en motines con ciertos muertes desórdenes etcétera pero ya hacia comienzos del siglo XX el movimiento obrero en la zona del carbón se va haciendo un movimiento cada vez más político donde las huelgas son cada vez más organizadas y que tienen un sentido claramente reivindicativo ¿no? y que suelen ser sobre todo ya en el periodo de la creación de los sindicatos ¿cierto? sobre todo cuando ya se legalizan a partir del código laboral de 1981 ¿cierto? el sindicato va a cumplir o los sindicatos van a cumplir acá un papel fundamental en la organización de la reivindicación y aquí hay un elemento que a mí me parece que es súper importante subrayar en que todas estas prácticas de paternalismo que eran de beneficios sociales dados por las empresas los trabajadores o los obreros los van a resignificar se van a apropiar de esas medidas y las van a transformar en demandas de reivindicación social ¿no? entonces todo esto que para el patrón era una especie de dádida por su buena voluntad y su alma caritativa ¿cierto? el obrero la toma la transforma en un derecho social y como derecho social lo reivindica finalmente las movilizaciones y aquí yo puse dos ejemplos que son los movimientos quizás más icónicos del movimiento del carbón que son la huelga larga 1920 y la huelga cierto también de 1960 la huelga larga va a ser fundamental porque obliga la intervención del Estado ¿no? obliga la creación de de un de una conciliación de parte del Estado ¿no? obliga a asumir un papel que la parte patronal había rechazado ¿no? se supone que los conflictos entre trabajadores o los conflictos de trabajadores eran una cuestión que sólo tenía que ver con la parte patronal y la planta de trabajadores sin embargo cierto aquí hay una necesidad de intervenir ¿por qué? porque el carbón es fundamental la detención cierto la paralización del carbón paralizaba la economía del país y por lo tanto era necesario rápidamente cierto asumir y por otro lado la huelga también la gran huelga del año 1960 que finalmente después de varios meses se tuvo que tener solo por la el terremoto cierto del año 60 también son huelgas de reivindicación que muestran todas estas huelgas y yo sólo puse estas dos hay muchas más huelgas cuando uno analiza nosotros hemos hecho para algunas investigaciones rastreos por ejemplo el diario El Sur acá en Concepción y lo que más aparece cierto de las zonas industriales son las huelgas ya sea en la zona del carbón o después en Guachipato en Tomeo lo que sea ¿no? o sea el tema de las huelgas concita un interés de la prensa de la época y además lo importante y lo interesante también de decir en esta zona es que tanto la organización obrera ya sea en Mutuales primero en sindicatos después la movilización las formas de sociabilidad que se van construyendo va generando una conciencia cierto finalmente de clase y claramente aquí en la zona del carbón nosotros tenemos cierto un trabajador y una familia que se define a sí mismo desde su condición proletaria ¿no? y defiende eso esta idea del concepto del trabajador como como el eje clave de la construcción de la identidad del territorio ¿no? y es lo que se defiende es lo que por lo cual se lucha es lo cual se transmite generacionalmente ¿no? si yo soy minero mis hijos serán mineros y mi anhelo es que sean mineros ¿no? porque finalmente el trabajo de la minería era un trabajo seguro es lo que nosotros hemos recuperado hartos testimonios cuando cierran las minas que los trabajadores nos han dicho bueno nos cortaron las manos ¿no? porque nos quedamos sin nada era lo que nos da les daba el anclaje lo que definía y por otro lado también tenemos testimonios de mujeres que nos dicen bueno yo le pedí a mi pueblo que estara a trabajar a la fábrica o sea perdón a la mina porque era lo seguro ¿no? entonces finalmente era una cuestión también de una identidad aprendida donde el devenir individual estaba anclado a este desarrollo cierto industrial minero organizativo etcétera ahora las reivindicaciones y esta conciencia de clase no solo tienen que ver con una politización cierto de los sectores de trabajadores sino que además tienen que ver con reivindicaciones históricas vinculadas a las condiciones de vida ¿no? los obreros del carbón tuvieron sueldo nominalmente y en la práctica también más bajos que otros trabajadores industriales claramente mucho más bajos de los trabajadores del cobre cierto ya después a mediados del siglo XX hay una necesidad finalmente de reivindicar mejores condiciones de vida si en la empresa te daba salud te daba vivienda y todo pero no necesariamente eran de la mejor calidad no necesariamente significaba satisfacer todas las necesidades el pago en fichas en las pulperías también se dio en esta zona y por lo tanto el costo de la vida no necesariamente era de acorde a los salarios recibidos ahora esta esta fuerte identidad este fuerte sentido reivindicativo esta fuerte presencia de la producción carbonífera en el territorio cierto va a tener un golpe muy fuerte con el cierre de toda la actividad minera ya en cierto en el periodo de la dictadura y la post dictadura el modelo neoliberal se instala con fuerza cierto en nuestro país y ya sabemos hoy día cada día hemos conversado más sobre ese tema vinculado a los sistemas de previsión por ejemplo y todo lo que ha sido el debate sobre las AFP como el modelo neoliberal como dice David Harvey finalmente se puede explicar a través de este concepto de la acumulación por disposición y finalmente lo que se va a ir generando ahí es una pérdida el modelo neoliberal para la clase trabajadora en tanto clase se constituye a partir de esta idea de la pérdida ¿no? se fueron perdiendo las fuentes de trabajo se fueron perdiendo las garantías se fueron perdiendo cierto los beneficios las empresas se fueron privatizando por ejemplo en el caso del carbón en la zona de Schweiger se privatiza cierto mucho antes del cierre de las empresas y la gente tuvo que comenzar a pagar por ejemplo servicios como el agua la luz que antes no se pagaba lo daban las empresas y eso indudablemente genera una sensación de pérdida pero sobre todo con el cierre de la actividad minera lo que hay es un sentimiento de despojo porque lo que se pierde es una cultura industrial no es solo el cierre de una actividad productiva cierto de la cual fácilmente yo si quedo sin trabajo acá me voy a buscar trabajo en otra cosa no era tan fácil porque aquí había una cultura industrial instalada cierto en cada uno de los sujetos y su familia que era difícil de reconvertir eso fue derivando cierto en un cierre paulatino no fueron todas las empresas cerradas al mismo tiempo de hecho Schwaager cierra antes cierto en el año 94 y en el caso de Lota va a haber un proceso en el año 96 hay un primer gran conflicto cierto que va a dar inicio al cierre de la actividad minera hay despido de los mineros y una extensa paralización que tiene que ser negociada políticamente y que finalmente después va a derivar en la creación de todos los programas de reconversión laboral y productiva en la zona del carbón que implicaron cuestiones como jubilación anticipada los temas de capacitación y de reinserción laboral ahora en el papel los planes de reconversión laboral cierto tenían grandes proyecciones pero en la práctica hoy día a cualquier persona que tú le preguntes o converses sobre los temas de los planes de reconversión laboral y productiva en la zona del carbón te dirán que fueron un absoluto fracaso no hubo una política de reconversión ni siquiera en la zona de coronel donde se van a crear empresas como las empresas como se van a instalar empresas como las industrias pesqueras o después el puerto de coronel ni siquiera en esos lugares hubo efectivamente una reconversión es decir no necesariamente fueron los ex mineros los que pasaron a formar parte de esa mano de obra de las nuevas empresas y en el fondo cierto lo que se creó fue una zona con una alta tasa de cesantía y una pauperización mucho mayor de la vida cierto de los habitantes del territorio y eso es bien interesante porque eso refuerza en la memoria el sentido de lo bueno que era cuando estaba la empresa al carbón es este sentimiento de que bueno ahí teníamos casa teníamos escuela teníamos centros de salud teníamos todo esto y hoy día no tenemos nada entonces es en la pérdida y en la ausencia de la instalación de nuevas estructuras productivas y un estado finalmente que pudiese cumplir cierto con las promesas establecidas lo que hace que esta idea de una identidad de la pérdida cierto se instale muy fuerte en toda la zona hubieron muchas movilizaciones mucha intento planes ciertos fallidos además que los planes de reconversión hay que decirlo se instalan desde una lógica neoliberal por lo tanto tampoco es un plan ejecutado directamente por el estado sino que es un plan que finalmente se licita cierto se hacen planes de licitación que implicaban que por ejemplo se dictaban cursos no sé de peluquería para un minero todo lo que además en un centro en un espacio altamente machista era muy difícil de reconvertir a este minero se van a crear varios planes más como el plan Lota que implicó además también comenzar a pensar en zonas de desarrollo pero finalmente no hubo diríamos en toda la zona del carbono un proceso de reconversión laboral que hiciera que se crearan espacios productivos y laborales que efectivamente reemplazaran lo que era la industria del carbón ahora frente a eso cierto es que aparece en zonas como Lota esto que yo titulé aquí el patrimonio como esperanza como esperanza al desarrollo y a la defensa territorial y yo creo que eso es el punto cierto de inflexión más importante el patrimonio aparece como un elemento que le da a los habitantes del territorio una posibilidad y así lo viven y así lo sienten un cierto porcentaje importante y comienzan a la recuperación de estos espacios a ir generando el orgullo de tener un parque de Lota de los propios pabellones del teatro del chiflón de la iglesia etcétera una serie de íconos de elementos que aparecen ahí que tienen que ver con esta idea de la defensa del patrimonio solo lo puse esto como a modo de ejemplo cierto ahí en el y esta información sacada del Consejo Monumentos Nacional nosotros tenemos que hay importantes zonas y sobre todo edificios monumentos que están reconocidos como tal o sea la industria del carbón en Lota generó íconos monumentos que hoy día se reconocen como la planta ciente hidroeléctrica de Chivilingo como el teatro del sindicato número 6 el pabellón 83 la torre del centenario Lota el edificio de la gota de leche el edificio del desayuno escolar el parque cierto el segura cauceño el parque de Lota las minas del chiflón del diablo todo el sector de Chambique y todo lo que tiene que ver con la instalación cierto más industrial y todo el sector además de Lota de Lota Alto como una zona típica cierto recuperada es decir desde el año 1990 hasta el año 2014 hay una serie de levantamientos de expedientes levantamientos ya sea a través del municipio de centros culturales incluso de personas particulares que comienzan generar esta actividad vinculada a recuperar y al reconocer la importancia que tiene el patrimonio industrial cierto en la zona de Lota la defensa del patrimonio va a estar vinculada cierto a diversas políticas públicas destinadas a potenciar el desarrollo industrial el patrimonio perdón industrial que se convierte como en el gran motor del desarrollo es visto se va construyendo un imaginario social en torno al patrimonio como una posibilidad de desarrollo y de hecho eso implica la inversión pública la inversión del estado en ir generando estos espacios de desarrollo patrimonial que puedan a su vez tributar económicamente al territorio y entre ellos yo puse solamente algunos ejemplos lo que es la incorporación de la historia y la memoria en un plan de desarrollo turístico en todo lo que es el circuito de Lota sorprendente que implica visitar las minas del Chiflón del Diablo el pueblito minero del siglo XIX que más bien lo que hay ahí es la instalación y esa zona la que está mejor ahí tenida y que puede ser visitada como un paseo más bien o como una instalación que puede tener un carácter más de museo este pueblito que es el que se reconstruye para la filmación de la película Subterra pero también el Museo Histórico de Lota o el Parque de Lota este circuito que además hoy día es reconocido que no está exento de conflictos recordemos que hace poco hubo un conflicto laboral con todos quienes administraban y hoy día tienen nuevos administradores y hay muchas esperanzas puestas también estos nuevos administradores de todo lo que es este circuito de Lota sorprendente y por otro lado también es muy importante la inyección de recursos a partir del programa de revitalización de barrios de infraestructura patrimonial emblemática de la Subdere que además viene del programa de gobierno de la expresidenta Bachelet en el año 2015 cuando levanta esta idea de ir generando barrios patrimoniales levantar esta idea de los barrios patrimoniales de hecho se vota y aquí la comunidad de Lota va a hacer un trabajo muy importante sobre todo a partir de la mesa para lograr que en esta votación Lota gane y Lota se transforma en uno de los cinco barrios que van a ser como iniciales después el programa sigue ¿cierto? en los próximos gobiernos y la idea es ir generando es un programa que tuvo harto recurso ahí hay una evaluación también compleja en algunas zonas ¿cierto? o en algunos espacios más ciudadanos pero finalmente se han ido logrando digamos inyectar recursos para revitalizar tanto barrios como infraestructuras y aquí yo puse el ejemplo quizá uno de los ejemplos icónicos que es el del Teatro de Lota ahora en esta defensa del patrimonio yo quiero subrayar y enfatizar la enorme contribución que ha hecho la mesa ciudadana del patrimonio cierto de la cultura y el turismo de Lota porque yo creo que le han cambiado el rostro del turismo o sea el patrimonio de la zona son un grupo de esencialmente mujeres que mueven el patrimonio en Lota y lo digo porque cada vez que yo como investigadora necesito hacer algo en Lota hay que llamar cierto a la señora Elizabeth y decirle necesito ir necesito ver necesito reunir necesito llevar a un investigador que viene de fuera lo que sea son mujeres que mueven el patrimonio que están convencidas que tienen un compromiso enorme la mesa ciudadana es una y esto está ahí puesto lo saqué del Facebook de la mesa ciudadana ellas se definen como una organización local y ciudadana autónoma que reúne a dirigentes y representantes de diversas organizaciones en defensa de preservar la memoria latina tanto sus costumbres como su historia tales como centros culturales consejos vecinales la ONG la Casa de la Mujer la Fundación CEPA CEPA de ciertas agencias de turismo la Corporación Valdomero Lillo el Centro de Formación Técnica Lota Arauco la Sociedad de Escritores la Choca Minaria Minera etcétera son una serie de organizaciones que se reúnen y conforman esta mesa ciudadana que es la que hoy día sin lugar a duda a mi juicio es el corazón del movimiento patrimonial Lota y ahora un poco en lo que están ¿no? en lo que en qué está Lota en el tema del patrimonio en qué está en la recuperación de su memoria en qué está en la recuperación de su historia de ese pasado del carbón de esa de esa fuerza de los trabajadores de sus de sus familias de sus parejas de sus hijos de sus mujeres y hoy día hay un proyecto ambicioso pero que además tiene muy motivada cierto a la comunidad que es el llamado Plan Lota el Plan Lota que es se llama así Plan Lota hacia un sitio de patrimonio mundial y que como me explicaba la coordinadora cierto la arquitecta Isla Basuelto hace unos días atrás esta es es un convenio de colaboración ¿no? no es un programa por lo tanto no tiene recursos aquí lo que más hay son voluntades lo que hay son voluntades es un convenio de colaboración entre distintos ministerios como el Ministerio de Vivienda de Obras Públicas la Subdere el Ministerio de las Culturas el municipio después se incorpora el Gore y en este convenio de colaboración se invita a la comunidad y se invita particularmente a la mesa ciudadana y aquí hay un trabajo muy importante que tiene que ver con el compromiso de este plan y de esta mesa lo único que le piden a la mesa es que hayan representantes estables cierto estables para poder dialogar efectivamente con ellos y me comentaban el otro día en una entrevista que efectivamente las representantes de la mesa ciudadana cierto la señora Elizabeth Aguilera y la señora Jennifer Puentearla están ellas son las que representan cierto a la mesa y son las que van a todas las reuniones incluso las reuniones técnicas y son y finalmente ahí hay un puente entre organización ciudadana y ellos han acordado finalmente comenzar por algo comenzar por algo la defensa patrimonial y sobre todo han tipificado lo que ellos han llamado el patrimonio en riesgo y que partir por ese patrimonio en riesgo que son la casa Jacarandá en el parque las instalaciones más industriales de la cabria que tiene que ver con los piques la central hidroeléctrica de Chivilingo y los archivos de NACAR que lo puse y lo subrayo porque para la investigación cierto esos archivos son una joya son un lujo de archivos que hay que preservar que hay que cuidar están hoy día en un búnker que a pesar de que no son un espacio digamos que reúna todas las condiciones de un archivo sin embargo hay la mayor parte de la documentación está en buen estado o sea hay mucha información sobre todo el mundo del carbón que puede ser recuperada y transformada en un archivo cierto regional que además la demanda de los habitantes es que sea un archivo que quede en lota porque no solo la experiencia sino que la memoria a través del archivo tiene que quedar en lota y esa es digamos una de las principales demandas y finalmente yo quiero terminar con esto porque aquí hay una cuestión que a mí me parece súper importante subrayar y que yo he recogido sobre todo a partir de conversaciones entrevistas recorridos en los territorios y es como los rostros de la identidad lotina marcados por esta figura masculina cierto del dinero hoy día tienden a cambiar a ampliarse no es que la figura del minero desaparezca pero la figura del minero ya no es necesariamente el principal protagonista y el principal protagonista tiene a mi juicio un rostro de mujer son las mujeres de lota las que están moviendo y aquí es un elemento interesante yo todavía no tengo muchos elementos para porque es un proyecto que estoy recién iniciando sobre las mujeres y el trabajo e incluyo la zona de lota pero además también en cómo que parte de la premisa que gran parte de las organizaciones de defensa patrimonial son liderados por mujeres y no solo en Lota cierto también en Chihuahua pero también en otras regiones de nuestro país si tú te extiendes más hacia el sur incluso me pasó hace un tiempo atrás que en Aysén cierto la creación de una serie de museos tenían rostro también de mujeres y qué es lo que nosotros estamos sosteniendo en esto y que es con lo que quiero terminar es que el patrimonio se transforma también en un ámbito del cuidado y por eso las mujeres tienen tanta fuerza porque el patrimonio es un espacio que lo que busca es cuidar esa memoria preservar esa memoria y en eso cierto las mujeres tienen muchos elementos que entregar y si hoy día ustedes miran la mesa ciudadana de Lota es esencialmente de mujeres no es que no haya nombres no es que hayan excluido los hombres sino que son las mujeres las que tienen la voluntad del trabajo de seguir que han aprendido a negociar a negociar con las autoridades cierto a negociar con las comunidades y en ese espacio a partir de formas de dialogar y formas de construir política desde o con un rostro de mujeres las mujeres de Lota las mujeres de la mesa ciudadana hoy día se han transformado cierto en actrices clave en este sueño cierto que tienen de lograr que Lota sea efectivamente patrimonio de la monía muchas gracias muchas gracias Alejandra por tu detallado y ilustrativa exposición queremos agradecer a todas las personas que están en el chat tanto de Zoom como de YouTube por todos los saludos de las distintas regiones del país de Lota Arica incluso del extranjero desde Quito Ecuador les recuerdo que pueden hacer a través del chat tanto de YouTube como de Zoom sus preguntas a los expositores que nosotros se las vamos a formular una vez que terminen en su exposición siguiendo la línea que lo que planteaba Alejandra dejo ahora con ustedes a don Sergio González quien es investigador historiador que nos va a hablar sobre lo que ocurre con el proceso de minero de las oficinas alitreras en Tarapacá adelante Sergio bueno primero quisiera preguntarle cuánto tiempo tengo 25 minutos yo le voy a recordar en algún momento voy a ser impertinente y voy a decir que estamos cerca del tiempo bueno no yo voy a demorar menos no se preocupe porque estoy un poco preocupado por la audiencia quiero en primer lugar agradecer la invitación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a través de mi amigo Leonardo Silva quien me invitó y yo con todo gusto por cierto acepté participar porque me parece extraordinariamente importante hablar del patrimonio salitrero y minero en general ahora tenemos felizmente la industria del salitre fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2005 en víspera de la fiesta de la tirana lo cual fue bastante simbólico pero ello fue como un regalo y de un largo proceso que se inició hacia 1810 más o menos con las primeras explotaciones salitreras que se iniciaron en Tarapacá quiero señalar que fue esto en Tarapacá porque en las otras regiones del país como Antozalasta como Topopilla como Tantal donde hubo mucho desarrollo salitrero durante más o menos 50 años que van entre 1810 hasta 1860 solo la explotación salitrera se realizó en Tarapacá por tanto ese periodo que se conoce como el periodo de las paradas salitreras es un fenómeno exclusivo de Tarapacá Antofagasta tuvo la suerte de iniciar su proceso a partir ya de la década del 60 de 1860 con un sistema de máquinas por tanto se saltó un periodo previo eso fue un periodo preindustrial muy influido por la minería de la plata y por tanto aquí valga señalar de que los primeros entonces salitreros los primeros empresarios y empresarias porque hubo mujeres mineras trabajaron primeramente en la minería de la plata por tanto hubo una transferencia de tecnologías de capital de conocimientos de conocimientos mineros de técnica minera que se identifican rápidamente en el mundo del salitrera incluso el concepto de oficina es un concepto que ya se utilizaba en el mundo de la minería de la plata también por supuesto el concepto de estaca que se utiliza muchísimo por lo que la venta Tarapacá en el siglo XVIII tuvo un gran auge vinculado especialmente a la explotación de Guantajaya y Santa Rosa pero fundamentalmente Guantajaya pero la minería de la plata comienza a decaer fuertemente a fines del siglo XVIII y por tanto la necesidad de buscar otra alternativa minera fue la que llevó a estas personas digamos a estos mineros a introducirse al desierto en la búsqueda digamos del nitrato como una alternativa fundamentalmente como fertilizante por lo tanto podríamos definir un primer periodo que van las primeras exportaciones de salida de las 1830 hasta 1850 cuando comienzan a aparecer las primeras máquinas de la exhibición del nitrato y podríamos ya empezar a decir que comienza a aparecer la revolución industrial en el desierto en el desierto de Tarapacá en el desierto de Atacama en Tarapacá a partir de 1850 hasta 1870 este auge es un auge bastante complejo digamos de las máquinas de la exhibición de salibre y ahí comienza a aparecer como les decía la revolución industrial del desierto y empiezan a llegar algunas compañías europeas y por tanto se comienza a exportar muchísimo más al litre a los cuatro continentes y podríamos decir que Tarapacá y también ya Antofagasta se insertan en lo que se podría denominar una economía mundo dentro de un concepto ideológico que se conoció como la paz británica fundamentalmente porque fueron las empresas británicas por ejemplo la casa Gibbs entre otras fueron las que empezaron a tener mayor dominio de la explotación y exportación del micrófono en 1870 es cuando se produce el primer boom salitrero entre 1870 y 1874 aquí hay que hacer una aclaración el salitre compite todo el mundo sabe que compite con el guano para las en el mercado mundial de los fertilizantes en 1872 el salitre supera al guano en el mercado mundial de los fertilizantes pero como mucha gente cree piensa que el guano inició antes su ciclo que el salitre y no fue así fue el salitre el que inició primero pero tuvo muchísimas más dificultades fundamentalmente porque había que extraerlo desde el subsuelo del desierto que el guano y por tanto el guano tomó la delantera en lo que se refiere a la exportación de nitrato en esa época estamos hablando de fundamentalmente del turismo ya después de este boom salitre se inicia todo un proceso de protección de la industria que se genera con el presidente Manuel Pardo primero con el estanco salitero en 1873 después con la expropiación de salitre en 1875 y en 1878 ocurre algo muy interesante es cuando se introduce un sistema de la exiliación más moderno que se conoció anteriormente como el sistema Chanks que en rigor debería llamarse Humberton Chanks porque James Thomas Humberton es el que introduce el sistema lo modifica de manera tal que permite digamos una nueva expansión un nuevo salto digamos salitero pero que coincide ya con el periodo chileno ya sabemos que el año 79 se asocia a la guerra del pacífico a partir de 1880 Carapacá es administrado por Chile y lo que hace la política saliterera chilena es devolver la industria saliterera a sus dueños pero sus dueños no eran necesariamente los dueños originales porque muchos de ellos vendieron los certificados o bonos con los cuales le compraron el gobierno del Perú a través de los bancos asociados le compraron las salitereras y por tanto los nuevos dueños no todos pero los dueños fundamentalmente fueron europeos de hecho los capitales chilenos que habían en la industria del salitre también desaparecieron quedaron muy poco en el caso de Delano digamos en la zona de Laguna que después igualmente lo compró Norte y muy pocos capitales algunos capitales peruanos también quedaron pero la gran mayoría de esa gran cantidad de cientos de salitereros que iniciaron este proceso en 1810 hasta cierto este periodo del estanco saliterero en 1873 la gran mayoría simplemente desapareció de la historia y esa es una de las tareas que estoy realizando yo estoy trabajando precisamente en el periodo más temprano del salitre para ir recuperando a estos hombres y mujeres que fueron los que iniciaron este primer impulso saliterero luego por una razón muy yo diría nacionalista bueno técnicamente se conoce como nacionalismo metodológico siempre se ha pensado que el periodo de expansión del salitre va entre 1830 entre 1880 hasta 1830 y en realidad eso es absolutamente falso porque en realidad el boom saliterero parte en 1870 incluso entre 1870 1874 se produce el primer boom saliterero y en realidad el término de este boom saliterero de estampación saliterera es con el término de la primera guerra mundial en 1918 y por lo tanto se puede decir que el ciclo de expansión del saliterero comienza en 1872 por poner una cifra cierto un año y termina en 1918 con cuando Chile pierde el mercado cierto para el mercado europeo para fines bélicos y también comienza la competencia con el saliterero bueno y a partir de 1918 y aparece la gran crisis de ese periodo de 1919 20 y una tremenda crisis saliterera cierto entonces hay un periodo de decadencia pero todavía la industria del saliterero sigue siendo importante para la economía nacional entre ese periodo de expansión para Chile por ejemplo que va entre 1884 hasta hasta 1918 entre el 40 y el 40 y el 50% de los de los ingresos fiscales provenían del saliterero o sea estamos hablando de que esta es una industria absolutamente fundamental para el desarrollo del país muchas de las de las importantes inversiones que se hicieron en Chile en ese periodo fueron gracias digamos a los ingresos salitereros incluso probablemente la bella biblioteca nacional que nos convocó que es que pertenece digamos al centenario es producto del auto saliterero como muchos otros edificios y también inversiones importantes por ejemplo en los carriles como el longitudinal luego de la crisis de 1930 se produce un largo periodo que todavía continúa el salitre funcionando ya pero más subsidiado hasta fines del siglo XX estos periodos que yo he estado señalando como el periodo de paradas máquinas el sistema chunk y posteriormente a partir de 1920 en adelante en Antofagasta hay otro sistema que es norteamericano que se conoce como el sistema que permitió que las opciones saniteras por ejemplo como María Elena Pedro de Valdivia y otras pudieran seguir produciendo salitre incluso hasta comienzos de este siglo todos esos periodos marcan también tipos por ejemplo de construcciones de campamentos los campamentos el periodo de paradas eran campamentos transitorios y que por lo tanto solamente duraban mientras la parada digamos explotaba su destacamento salitral eran hechos fundamentalmente de costa y carrizo posteriormente en el periodo de máquinas de 1850 en adelante se incorpora la madera pero sigue la costa y también en parte el carrizo se utilizaba incluso el cuero en el periodo de paradas y posteriormente ya el periodo donde aparece mucho más la presencia inglesa se incorpora la calamina o el zinc y en el periodo posterior en el último periodo ya se incorpora a lo que se conoció como el cemento panqueo especialmente en María Elena ahora los el salitre ha tenido mucha suerte porque hay varios sitios patrimoniales que han sido reconocidos por ejemplo el caso de de Hamilton Santa Laura como lo hemos visto que fue declarado patrimonio de la humanidad y también el caso de Chacabuco es patrimonio nacional cierto monumento nacional y también el tranque slóman ahora con respecto al tranque slóman hay algo muy interesante porque también está en la segunda región en la zona del toco porque en el año 2015 un barrio del puerto de Hamburgo fue declarado patrimonio histórico de la humanidad y el edificio más emblemático de ese puerto es un edificio conocido como la Chile House y la Chile House fue construida por Henry Sloman el mismo industrial que construyó el tranque Sloman en el río Loa en Antofagasta y Sloman llegó al toco después de haber sido un alto un alto gerente digamos de la compañía de la compañía de la compañía Forge y Martin que operó en en Antofagasta mucho mucho conocimiento y muchos capitales se movieron desde desde Tarapacá hacia Antofagasta y por lo tanto estos reconocimientos en cierta medida fueron fueron muy importantes para para la minería chilena pero eso no quita de que en realidad uno se pregunte qué es lo que ha pasado por ejemplo en el caso que exponía Alejandro qué ha pasado con el carbón porque no es patrimonio de la humanidad hemos tenido la suerte que sí lo es y lo que sucede con por ejemplo con la minería del cobre que a mí me pareció tremendo ver prácticamente la mitad del campamento de Chiquitamata bajo cierto bajo el ripio de la gran mina del cobre menos mal que fue digamos protegido ahora en lo que queda digamos del campamento de Chiquitamata pero esto no es extraño porque en realidad a nivel de América Latina son muy pocos los patrimonios industriales reconocidos por la UNESCO ahora por qué razón no lo sabemos incluso la famosa fundidora digamos del parque de acero en Monterrey que es una maravilla que es algo impensado en Chile todavía no ha sido declarado patrimonio de la humanidad porque son muy pocas estas declaratorias de patrimonio de la humanidad y por eso que Chile es un caso bastante excepcional con todos estos patrimonios mundiales que tiene ahora yo quisiera señalar un par de cosas que me parecen extraordinariamente importantes porque siempre nos enfocamos digamos al fenómeno del ciclo patrimonial a la materialidad digamos y en el caso en particular de Camberton y Santa Laura donde le correspondió participar del proceso de declaratoria en realidad los especialistas que vinieron de la UNESCO lo que más le interesó fue la memoria histórica fueron los fueron los grupos de pampinos y pampinas que conservaron la identidad que conservaron su memoria pero eso ellos les sorprendió no fue tanto el residuo de la oficina de Camberton que en rigor tampoco debía llamarse Camberton debía llamarse La Palma Camberton y Santa Laura que por lo demás no fueron ninguna de esas dos las más importantes del ciclo sanito hubo muchísimas otras más importantes como Alianza como Primitiva en fin sería Guaguasanta para qué decir en el caso de Antofagasta Chacabuco que bueno también es monumento nacional pero a mí me parece que lo más importante fue todo este proceso de urbanización del desierto ese es el gran fenómeno que tenemos que nosotros rescatar y antes de la urbanización del desierto primero el habitar el desierto como estos cateadores llegan al desierto y lo comienzan a trabajar pues lo comienzan a habitar hasta que se urbaniza y se urbaniza fundamentalmente a partir del año del 70 del siglo XIX donde llega el ferrocarril donde comienzan a llegar grupos modernos que se mezclan con grupos tradicionales venidos fundamentalmente de Bolivia de Argentina traídos por los arrieros y lo otro por el cabotaje esa mezcla heteropópica digamos es la que hace tan distintivo el fenómeno urbano en el desierto y no es solamente esta visión yo diría estereotipada y absolutamente errónea de la idea del campamento del tipo campanizador eso no corresponde al salitre porque en el salitre lo que habían eran cantones saliteros con muchas oficinas saliteras con un pueblo central y por lo tanto lo urbano no correspondía solo a un campamento sino al vínculo entre los campamentos el pueblo central y su conexión con un puerto del barco que era un puerto de embarque y un puerto de estrada por supuesto y por tanto los flujos fueron los que fueron creando esta modernidad tradición y modernidad que generaron contradicciones y esas contradicciones yo diría que fueron las que desarrollaron la conciencia social en el norte en el desierto quiero señalar que a propósito del patrimonio intangible que me parece lo más importante una de las cosas que yo he recopilado ha sido por ejemplo el habla panfina el habla técnica panfina desde muy temprano empezaron a recogerse los años de voces de la panfa que permitirían ir entendiendo también esta identidad a propósito de todo un habla no un lenguaje un habla cierto que los identificaba y a todos estos flujos de trabajadores y también de empresarios que llegaron al desierto de Atacama desde Pizagua hasta Tantán cierto en una en una sola en un solo fenómeno que que tuvo un tiempo de duración determinado pero que marcó sin duda la historia de nuestro país y no solo la historia de nuestro país marcó la historia del mundo porque el el fenómeno del salitre fue conocido en todos en todos los continentes del planeta y se recuerdan todavía hay canciones en Holanda campesinas que recuerdan la llegada del nitrato del del Salpetre o Salpetre o China United lo mismo ocurre es cierto en los campos se llevó a Japón se llevó a Australia se llevó a Sudáfrica a Egipto en realidad ustedes en la Biblioteca Nacional tienen ahí un archivo maravilloso de de calendarios y afiches salitreros en prácticamente todos los idiomas del planeta en la actualidad hay una ha habido un esfuerzo que se está haciendo con la Corporación Museo del Salitre en vinculación con el Consejo de Volumentos Nacionales y se hizo un catastro de más de 30 sitios salitreros tanto de oficinas como de pueblos del desierto con el propósito que sean declarados también sitios patrimoniales para su protección porque el problema es que la destrucción sistemática de las oficinas salitreras y de los pueblos salitreros y también de otros tipos de actividades mineras en el desierto de Atacama ha continuado y no se ha detenido hasta el día de hoy es impresionante la destrucción y por último quiero hacer un pequeño guiño al carbón diciéndole a Alejandra digamos y a Concepción a Coronel que en este periodo tan temprano del salitre antes que existiese la industria del salitre antes que se iniciara incluso el sistema de paradas en todos los libros de historia del salitre siempre se habla de que hubo unos salitreros que en realidad eran mineros de la plata que fueron a Cochabamba y se entrevistaron con el sabio alemán bohemio Tadeo Hange para preguntarle cómo era posible digamos transformar el nitrato sódico a potásico que fue clave para el inicio de la industria esto puede ser es cierto que fueron a ver a Hange no sabemos qué tan importante pudo haber sido en lo concreto pero el que viajó a entrevistarse con él fue un hombre llamado Matías de la Fuente Matías de la Fuente era nieto de José Basilio de la Fuente Aro y Loaiza el minero de la plata más rico digamos del siglo XVIII de Tarapacán y Matías de la Fuente por una razón que todavía no descubro él con Ugarriza se fueron a Concepción e instalaron una fábrica de salitre en una en una caleta que le cambiaron incluso el nombre y le pusieron Tumbes en homenaje a Tumbes de Perú y ahí instalaron una oficina salitrera que durante la guerra de independencia se la repisaron y los de la Fuente se quedaron en Concepción incluso después el gran mariscal Antón Gutiérrez de la Fuente y lo mismo que el gran presidente del Perú su gran amigo Ramón Castilla Marquesado ambos palapaqueños ¿cierto? estudiaron en Concepción se formaron allá después incluso acompañaron al general Manuel Bulnes ¿cierto? en la famosa batalla de Yungay ellos fueron extraordinariamente importantes en la historia del Perú y completamente olvidados de la historia del restaurante de Concepción porque le pregunté a mi amigo Armando Cártez y ni lo conocía ¿ah? entonces yo digo hay un vínculo ¿por qué el salitre allá? porque allá está el Capón ¿ah? para hacer pólvora porque no era con el propósito de porcar salir era con el propósito de hacer pólvora ¿ah? porque la pólvora era muy importante en la época ¿ah? entonces hay y y hay un y tal los de las fuentes allá ¿cierto? nacen algunos de las fuentes allá tanto los de las fuentes son probablemente la familia minera más importante en la historia del sur del Perú en el siglo XVIII y parte del XIX incluso John Thomas North cuando se viene en el 89 en 1889 a Chile con su gran comitiva que traía incluso a William Harold Russell el más importante periodista de la época ¿dónde para? para el coronel porque allá están las minas de carbón que se proporciona el combustible para la sanité después llegará también el carbón desde Gales pero sin duda digamos que siempre hubo un vínculo entre coronel Lota con Tarapacaca así que en esa época hablar del sur del Perú hablar del del norte de Chile en realidad era una ficción porque estábamos hablando que en el caso particular del Perú recién el año 21 ¿cierto? nace como república y todos estos fenómenos que estaba explicando yo son antes de mi entonces hay toda una compartida con Concepción y que todavía tiene un capítulo pendiente eso es todo Óscar Óscar Muchas gracias Sergio por tu por tu exposición y por tu por tus conocimientos que que nos aportan a conocer un poco más de esta historia de de quienes vivimos en el norte pero también de todo el resto del país aprovecho de agradecer todos los saludos que se han hecho a través del chat felicitándonos dándonos las gracias por por este aporte por este conversatorio y estas exposiciones que ilustran ilustran partes importantes de la vida de nuestro país en determinados momentos junto con sus luces y sombras una de las consultas que hay es para para Sergio es en relación a de qué manera se pudo lograr que la oficina La Palma como bien la llamas tú La Palma Humberto en Santa Laura pudieron lograr la categoría de patrimonio mundial de la humanidad ¿existió alguna organización todo un proceso un movimiento ciudadano para que ello fuera posible? Sí mucha gente participó en esto participaron de todo tipo de personas digamos pero sin duda hay algunos que fueron más importantes que otros primero desde el punto de vista institucional el Consejo de Monumentos Nacionales de la época tuvo un papel muy muy relevante se consiguieron algunos recursos también que permitieron la participación de una de una oficina de arquitectos que era Correa 3 también hubo organizaciones sociales sociales algunas ONG universidades que participaron en ese entonces yo estaba en la Universidad de Arturo Prat y ahí se reunieron todas estas personas a trabajar en la redacción del expediente en ese en ese entonces no existía la Corporación de la Universidad de Arturo Prat existió con posterioridad hay que reconocer la labor política digamos del senador ser comitado en este proceso y creo que lo más importante pero por lejos lo más importante fueron las organizaciones de Panfinos y Panfina ellos más otros tipos de organizaciones sociales fueron por ejemplo en la tirana recuerdo que se instalaron mesas para que la gente firmara para enviar estas firmas digamos que necesitaban de UNESCO nosotros recibíamos los especialistas los llevábamos a ver los sitios pero ellos quedaron muy impactados porque todavía y todavía todavía hasta el día de hoy cierto están los Panfinos organizados no solo en Iquique sino que también en Antofagasta están en Tocopilla en Antofagasta también en Arica en Santiago en Viña del Mar es decir incluso en varias partes del planeta donde hay un Panfino ¿cierto? había un actor activo para llevar adelante esta iniciativa por eso que se reunieron muchísimas más firmas en realidad y además el sitio estaba muy bien delimitado no se pudo pensar en todos los sitios del interno esto era imposible pero Hamberton y Santa Laura ¿cierto? La Palma Hamberton y Santa Laura fueron como como el pivote y siempre pensamos que lo que había que hacer a partir de de ello empezar a que se reconocieran los demás sitios del interno en eso hemos estado no ha sido fácil en realidad muchas veces la burocracia impide que las cosas fluyan y también por otro lado algunas empresas que no tienen mucha y no estoy hablando de empresas necesariamente chilenas por ejemplo en la zona de Lagunas que es una zona muy importante donde hay un al pueblo de Laguna y tres oficinas sanitarias prácticamente fue arrasada por una empresa holandesa entonces y esto continúa en realidad pero lo más importante aquí es que todos se convoquen por un propósito en común y en este caso eso se logró y estuvimos extraordinariamente contentos cuando supimos un 15 de un 15 de julio en la víspera de la Virgen del Carmen de la Tirana ¿cierto? cuando ya estábamos en la Tirana recibimos la noticia notable ¿eh? y y hemos podido después seguir tomando el contacto entre quienes fuimos los que participamos de esto con quienes nos evaluaron digamos ¿eh? de hecho con Alejandra estuvimos hace poco en un congreso de patrimonio industrial en Terrazas donde estuvo en Gracia Donel Ferré que fue una de las principales personas que envió la UNESCO para para evaluar a Hamilton Gracias Alejandra tengo la impresión tengo la impresión que Lota va por un camino parecido en relación a todo el esfuerzo de una comunidad organizada en torno a lograr ese ese objetivo de 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 ser patrimonio mundial de la humanidad ¿tú lo ves así también? Sí yo creo que efectivamente en Lota hay un trabajo muy fuerte de la comunidad hace muchos años que no es un no es un un poco también lo que decía Sergio en relación a donde haya Pampino hay memoria ¿no? Aquí también donde hay un lotino hay memoria hay una necesidad de recuperar esos espacios no en términos de espacios solo materiales sino que sobre todo el espacio social que se construyó entonces la la comunidad organizada viene ya hace bastante tiempo trabajando aportando pero tiene una dificultad adicional ¿no? que puede que nosotros lo hemos conversado con las con las personas que están ahí en la mesa que una particularidad que puede ser jugar a favor pero también que genera más complicación y que es que este sitio de patrimonio industrial es un sitio habitado ¿no? es un sitio que está es una ciudad que tiene todos los elementos positivos y todos los elementos negativos de una ciudad entonces yo creo que eso y además implica también cómo genera vínculos diálogos entre distintos actores ¿no? para mucha gente el patrimonio es no o no 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 implica o no 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 lo sienten como algo tan relevante porque están pensando que lo que se requieren son más empleo ¿no? porque hay zonas y absolutamente comprensibles si tú plante si tú consideras que los niveles de cesantía y de pobreza en la zona no son menores entonces esta idea para muchos también aparece como una idea un poco romántica sin embargo yo creo que el empuje de la comunidad organizada y de los organismos hoy día que están dispuestos ¿cierto? a colaborar en el plan Lota yo creo que sí puede tener un efecto positivo sobre todo porque lo que decía Sergio de que lo que hay no es solo materialidad aunque en Lota hay mucha materialidad ¿no? hay que sí decirlo hay mucha materialidad que se ha reconstruido a partir de una serie de distintos programas pero lo que hay sobre todo es una identidad es una memoria ¿cierto? una cuestión que es como fluye ¿no? y se recuperan las escuelas de hecho la mesa ciudadana ha hecho un trabajo súper importante a partir de pequeños proyectos que se han adjudicado de trabajar en el tema de educación patrimonial ¿no? y de por lo tanto dar entregar elementos y trabajar con niños y niñas en las escuelas con profesores con profesores de una de esa manera ir socializando más la importancia que tiene el patrimonio entonces yo creo que ellas han hecho una labor súper importante de sensibilización en el tema en una población que ha sido duramente golpeada y yo creo que eso sí hay que decirlo por eso no es fácil para todas las personas decirles mire si esto es una esperanza de desarrollo cuando lo que se requiere es un políticas de desarrollo más en lo inmediato entonces yo creo que sí se ha hecho un trabajo importante yo tengo harta esperanza así comparto la de las amigas allá de Lota pero sobre todo porque lo que ellas me planteaban es que si no se logra no importa eso no significa que Lota ya deje de ser importante ¿no? porque es importante para los lotinos para las lotinas es importante para aquellos niños y niñas que aprenden de su patrimonio el niño o niña que aprendió en el colegio y que de repente le dijeron mire pregúntele a alguien de su familia y se dio cuenta que su abuelo su tío abuelo su tío todos habían sido mineros ¿no? entonces ese trabajo que se ha hecho con la comunidad o lo que están haciendo hoy día ellos lo valorizan muchísimo o sea si esto se demora mucho es muy largo o se logra o no se logra el proceso es un proceso que los está enriqueciendo en términos de la comunidad y en términos de los lugares porque además ellos están tratando de proteger esos lugares ¿no? a instancia de decir armamos un expediente y por lo tanto protejamos para tener fundamentos o argumentos del expediente entonces es el proceso para la creación de un sitio mundial por eso ellos enfatizaban mucho que este plan se llama hacia un sitio cierto mundial hacia un sitio o sea es el proceso el que ellos están valorizando mucho ahora y que por supuesto sí esperan que eso tiene y de hecho están tratando de generar un poco lo que decía Sergio es un gran ejemplo ¿no? de trabajo de ir generando trabajo colaborativo en sectores del sector público la comunidad organizada las juntas de vecinos pero también otros actores sociales y otros sujetos patrimoniales ¿no? que somos también personas como las universidades los estudiosos o estudiosas ¿cierto? los estudiantes los centros de formación técnica etcétera entonces todos nos constituimos en sujetos patrimoniales que podemos colaborar y cooperar en este proceso gracias Alejandra Jennifer Jennifer Quirós digamos concuerda contigo en el sentido de que nos dice que es muy interesante la profundidad que se ha generado en torno al patrimonio de Lota aprovecha de preguntar también a Sergio ¿qué opinión tiene de las tortas de Caliche en el paisaje natural del desierto? Maravilloso creo que las una de las cosas que a mí me parecen más terribles que han ocurrido en este último tiempo que en la búsqueda de yodo se pensó en un comienzo ahora creo que ya no tanto que había yodo en las tortas en los ripios digamos que se ven a lo largo de todo el desierto y en realidad pareciera ser que los ingenieros de estas empresas de yodo no estaban enterados que desde ya desde 1850 se empezó a traer el yodo del agua madre entonces no encontraron yodo ahí y empezaron a trabajar el yodo directamente en cierto de los más calichales lo cual era lo que correspondía pero en el proceso destruyeron un montón de tortas a la tierra tendrían que ser tortas a la tierra del periodo más temprano del periodo de parada pero esas tortas a la tierra son pequeñas y prácticamente no se observan no son como las que se conocen regularmente son desde mi punto de vista maravillosas y forman parte del paisaje minero del desierto de Atacama y por tanto además ellas expresan y se puede calcular lo han hecho de hecho hay algunos me tocó ver participar de una de una defensa de trabajo digamos en un taller de arquitectura en la Universidad Católica en Santiago los jóvenes calculaban cierto el el cubicaje de las tortas y con eso también se podía calcular la cantidad de salitre que se había producido y también se pueden calcular las horas de trabajo asociadas dependiendo del tipo de técnicas entonces nos entrega mucha información una torta se entrega no solamente es paisaje que me parece que el paisaje patrimonial tiene que estar incorporado fuertemente especialmente en un desierto los desiertos son altamente frágiles sino que también nos entrega mucha información sobre sobre sociología del trabajo en el en el mundo laboral así que yo en ese sentido soy un firme partidario de proteger las como se dice las tortas que son los ricos de de salitre gracias Sergio le voy a dar la palabra a un señor que en Zoom que nos quiere hacer una consulta aquí le doy el active ese micrófono soy Luis Andoval Rubilar pertenezco a la mesa de patrimonio cultura y turismo de Lota además trabajé 20 años en el carbón y 8 años en el salitre conozco todo el norte todas las oficinas de Soquimis trabajé mucho en María Elena en Coya y arriba en el salar de Atacama así que voy a hablar con un poquitito con propiedad del carbón y del salitre quiero decirle a la señora Alejandra Brito que se le olvida el proceso de de del cuando se calla a a los dirigentes sindicales en el año 47 y después viene el gobierno militar y también se se hacen callar desaparecen los dirigentes eso no lo tiene eh también en la reconversión eh que pasó con el con el plan 2001 que era era el la continuidad del carbón en cuatro años más y se para el 97 que se hizo esa plata en los cuatro años que estaban financiados por el gobierno ahí tampoco lo tiene en en su exposición que son grandes temas porque todo lo que llevó para reconvertir la mina se vendió por chatarra camiones cargadores frontales todo lo que venía por modernidad se vendió como chatarra incluso el mecanizado se llevó a Argentina y orgulloso de escucharlos a ustedes como expositores y me siento orgulloso de ser minero del carbón y del salite gracias muchas gracias don Luis gracias por su intervención no sé si tiene algo que acotar Alejandra y de ahí le doy la palabra a Gabriel yo iba a decir que me parece que don Luis tiene razón o sea yo acorté y hay dos momentos que no que son claramente muy fuertes en la vía sobre todo social y sindical de la zona del carbón que son efectivamente la represión durante el gobierno de Gabriel González Videla hay muchos testimonios efectivamente de cómo los mineros fueron perseguidos de cómo se tenían que escapar cierto resconderse y todo fue muy fuerte la represión porque un poco lo que yo decía esta zona se reconoce o se le dio etiquetó como una zona roja y por lo tanto frente a conflictos cierto finalmente fueron muy perseguidos y también durante el periodo de la dictadura fue muy fuerte no hay que olvidar que cuando las empresas son estatizadas se nombra a un trabajador como el máximo cierto dirigente director de las empresas carboníferas se nombra a ay al padre de Carrillo me olvidé el nombre de Pila ahora pero bueno Isidoro era Isidro Carrillo se nombra y él había sido un dirigente sindical que se transforma en el primer en el director de una empresa ahora cierto en manos del Estado cierto estatizada y obviamente con la llegada de la dictadura la represión en la zona del Carpón fue muy fuerte de hecho muchos trabajadores incluyendo cierto este director de la empresa que yo les mencionaba fue finalmente asesinado muchos fueron tomados prisioneros y que están hoy día en las listas de detenidos desaparecidos de ejecutados políticos de exiliados etcétera es una zona muy golpeada muy golpeada por tanto por cuestiones de violencia política en periodos de dictadura pero también después por las cuestiones vinculadas al tema económico y si le agradezco su intervención don Luis porque son momentos importantes en la historia que hay que incorporar que tiene que ver con las luchas del movimiento social y movimiento obrero que están muy presentes y están muy vivas en la memoria así como la suya en la memoria de muchos de los habitantes del territorio muchas gracias Alejandra Gabriel quisiera aprovechar de la palabra don Luis para decir una cosa muy pequeña en las oficinas salitreras se empezaron a vender para que quienes las compraban las desmantelaran y comenzaron a vender especialmente la calamina o zinc la madera el fierro todo se empezó a vender y por eso que muchas oficinas lo que quedó fueron los munos de costra pero gracias porque él se instaló a vivir ahí Isidoro Andía que fue un señor que compró varias oficinas salitreras para desmantelarla la oficina La Palma no la desmanteló o Santiago Humberto no la desmanteló entonces eso permitió que cuando se buscó una oficina salitrera para esta declaratoria esa oficina estuviese bastante bien conservada que fue una oficina que tuvo su mayor expresión durante el periodo final del salitrero son las cosas curiosas ¿no? que alguien que la compró para desmantelarla no lo hizo y eso tengamos este sitio patrimonial para beneficio cierto de la memoria histórica y del futuro de las dos generaciones Muy notable Gabriel Sí, nada manifestar que que ha sido muy interesante toda la conversación que increíble siempre estos procesos de aprendizaje y que lo hermoso de todo esto y que quiero rescatar es cómo se construye y se rescata el patrimonio con participación ciudadana cierto cuando se involucran los historiadores los ciudadanos se conversan se rescatan cierto también las memorias de las personas como Luis que nos contaba ahí desde la memoria desde la experiencia todo su trabajo y lo que ha hecho y lo que a él también le es interesante destacar a veces estos lapsos de hora de esta charla no nos permiten abarcar con amplitud y detalle todo lo que quisiéramos Alejandra y Sergio pero creo que hemos descubierto en esta pandemia que estas instancias nos permiten darnos un espacio de acercamiento y conversación donde pueden sacar nuevas ideas el día de mañana cierto Oscar podemos tener también un conversatorio con participación de la sociedad civil y de las personas que están en estas asociaciones y ver cómo surge también cómo intercambian historia idea entre Alejandra y Sergio sobre los procesos que han tenido que vivir cada uno respectivamente en el proceso de declaratoria cierto de interés mundial de los sitios como lo logra el hito que fuera el día antes de la Virgen del Carmen que es providencial podríamos decir muy bello con la Virgen de la Tirana para mí que soy creyente también es un hecho muy bonito entonces creo que experiencias como esta se tienen que seguir repitiendo se tienen que seguir dando yo felicito la iniciativa saludo también que está en el chat de YouTube nuestra directora regional de allá de la región del del río río cierto que es Alejandra Álvarez que nos ha estado acompañando y que también está apoyando participando y representando servicios supongo que con otros actores ella lo tiene más claro que yo pero es bueno ver que como servicio colaboramos apoyamos y vamos siendo parte cierto para lo que fuimos creados como servicio rescatar nuestro patrimonio ponerlo en valor en valor de la comunidad y como decía Alejandra aunque no resultase la declaratoria lo estamos poniendo en valor de la comunidad de las personas que lo hacen un patrimonio vivo y de quienes nos interesamos por irlo conociendo y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos también disfruten de él eso era mi aporte porque yo también tengo que retirarme tengo otra actividad a las 8 por eso estaba pidiendo pero estoy pero estoy gratamente muy agradecido compartir con ustedes con don Sergio además que también nuestro premio nacional de historia cierto está ahí presente y que nos ha acompañado es un honor para nosotros como servicio contar con la participación de ustedes dos lo reitero y espero que sea la primera de muchas ocasiones que podamos conversar muchas gracias Gabriel y tal como tú lo decías en beneficio de la hora y este espacio yo quisiera terminar con una pregunta que lo hago principalmente porque la hacen desde Monterrey México la hace don Camilo Contreras Delgado y nos pregunta para Sergio si han estudiado el modelo de vivienda y barrios Guggenheim en los diferentes campos mineros para cerrar como última pregunta bueno un cariñoso saludo a mi amigo Camilo le tengo un tremendo aprecio y que interesante pregunta porque efectivamente en los Guggenheim trajeron un modelo de vivienda y campamento completamente distinto al que existía hasta entonces es decir el modelo norteamericano no tiene nada que ver con el sistema tradicional en Tarapacá e incluso por ejemplo en Tarapacá no había iglesia dentro de los campamentos e incluso los famosos buques tampoco existían en Tarapacá por eso cuando la gente lee las novelas de Rivera Letellier en realidad él está pensando en el sistema Guggenheim no en el sistema Chang son campamentos diferentes entonces es muy interesante porque si existe mucha información yo la tengo Camilo la tengo sobre el modelo de campamento Guggenheim en Antofagasta y algunas personas lo han estudiado han estudiado el caso de Marielena hay varios trabajos sobre Marielena que yo se los puedo enviar pero yo creo que amerita seguir investigando ese tipo de campamento bueno muchas gracias Sergio gracias Alejandra Gabriel y a todos los que han participado de esta actividad y a todos los que nos escribieron en el chat de distintas partes de Chile incluso del extranjero de México de Ecuador por por felicitarnos por este espacio este espacio que queremos más adelante seguir fortaleciéndolo y seguir mejorándolo y tratando de fortalecer lo que es la participación ciudadana muchas gracias a todos y que que nos sigamos cuidando y que pronto salgamos de este de esta situación compleja que estamos viviendo que por lo demás seguramente va a ser histórica y después se va a estudiar pero ojalá no la hubiéramos vivido nosotros muchas gracias y muy buenas noches muchas gracias que estén bien gracias chao